Retomamos la información contándoles que se está llevando a cabo la Audiencia Pública Nacional por el valor de la energía, el valor de la distribución mayorista de la energía. Hay sedes en todo el país, en el caso de Neuquén hay una para que quienes se inscribieron puedan exponer su parecer. Neuquén lo hará con la representación de Transcomahue, no, con Epen y Río Negro con Transcomahue. Se dice que no tendrá esto gran impacto en los usuarios comunes porque el valor, en este caso de la distribución, aumentaría en un 0,02%. Se está tratando el tema de la tarifa del transporte en alta tensión que involucra a todo el país. Porque el sistema de Transener va desde Jujuy hasta, no Tiró el Fuego no, pero sí Santa Cruz. Entonces, lo que ahora se está tratando son las alternativas para la tarifa respecto al transporte en alta tensión. Porque lo que vamos a tratar acá en Neuquén es la tarifa del Epen troncal y de Trasco en Río Negro. O sea, la parte de las líneas de 132, las empresas que tienen a cargo las líneas de 132 en Neuquén y en Río Negro. Una pregunta obligada. Estos aumentos que se pueden llegar a dar, ¿pueden impactar a la larga en la factura del usuario? Mirá, en realidad muy poco. Porque la tarifa del transporte lo pagan los grandes usuarios, los generadores y los distribuidores. Y lo que influye en el distribuidor es apenas un 0,02%. O sea, que algo pasa al usuario a través de lo que paga el distribuidor. El distribuidor en este caso sería el Epen distribuidor acá, o la Calf en Neuquén y Ederza en Río Negro. Entonces, ellos sí pagan el transporte. O sea, los distribuidores pagan el transporte. Y a través de ese pago lo que se hace es, bueno, parte de la tarifa del transporte pasa al usuario, pero es muy ínfimo. O sea, influye más en los grandes usuarios, o sea, las grandes empresas industriales, YPF, grandes empresas que tienen contratos a término con el mercado eléctrico y los generadores o los distribuidores.